En cuanto al concepto de lo que platicábamos, orgánico, no orgánico, hace diferencia, no hace diferencia, muchos dicen que solamente hace diferencia en el bolsillo, ¿tú qué nos dices? Si tienes la oportunidad y el acceso a alimentos orgánicos, cómpralos, consúmelos, si no los tienes, tampoco te estreses porque ese estrés te va a hacer más daño que el pesticida, entonces come lo que está a tu alcance, come lo más variado posible y al final si es un hecho y está bien comprobado que todos los pesticidas dañan de una o de otra manera tu salud, al final también si es lo que tienes a la mano, consúmelo, lávalo lo mejor que puedas, desinfectalo a partir de ingredientes naturales, agua con vinagre y bicarbonato, agua con aceite esencial de limón y las frutas y verduras, hay diferentes maneras en las que podemos irlo. Qué interesante. Y en realidad es el spray que uno compra para los que no saben ni qué y la contiene, ¿verdad? Bueno, y como estamos en el mes de que todo el mundo tenemos el propósito de hacer algo diferente, ¿qué nos recomiendas? Recomiendanos algo que podamos hacer en casa, algo que nos ayude a iniciar, ya sea un smoothie, un jugo, un té, un algo que diga, ok, con esto voy a hacer este switch. Claro, mira, definitivamente algo que nos va a ayudar, como punto número uno, tomar suficiente agua. Agua. Tomar agua natural y con las infusiones, las infusiones también nos ayudan a ir liberando toxinas. ¿Infusiones en como té? Puedes hacer como té o también el agua de uso, por ejemplo, la que traigo yo ahorita de moda porque luego también me voy fastidiando de los sabores. En dos litros de agua le pongo tres, cuatro fresas y unas ramitas de perejil. Le da un toque de sabor bien rico, fresco y te ayuda a ir limpiando tu organismo. Por ejemplo, esa, el agua y las aguas con infusión. También en cuestión del jugo verde, ya primera opción, claro, siempre hacerlos en casa. Ya tenemos acceso a bastantes lugares que los venden ya hechos o que te lo preparan al momento. Entonces, ir adoptando la opción de un jugo verde al día, que como base sea pepino, apio, algo así con mucha agua, generalmente yo utilizo pepino y apio. Si acaso una fruta para endulzar, pero en sí es de puros vegetales todavía mejor. Y en cuestión de licuados, que es algo bien fácil introducir, dos de mis favoritos, precisamente en estas fechas y que para ayudar con todo el proceso de ir limpiando nuestro intestino, es uno de papaya con nopal crudo congelado y perejil. El perejil le da un toque muy fresco y el nopal congelado hace la función del hielo y no se sienta esa viscosidad, así como abuso. Entonces, y te da todo el beneficio del nopal. Entonces, una es papaya, le pones cinco, diez máximo semillitas de la papaya en el licuado, unas ramitas de perejil para que le da un toque fresco, un poco de nopal congelado y el otro también con nopales congelados, jugo de naranja natural o la naranja entera con tantita agua. Y ya tienes un, en ayunas o puede ser durante el día que no hay referencia. De referencia, ayunas o que si no estás en ayunas, que no sea de que acaba de comer y a la hora el licuado porque al final sería una bomba en tu estómago. Entonces, que ya mínimo hayas digerido tu alimento anterior antes de un licuado o incluso un jugo verde. Ay, súper bien, todos los consejos. Pero antes de que nos vayamos, nos habías traído esto. Cuéntanos, yo he estado escuchando mucho acerca de lo que es mejor que tú para que nos digas, ¿qué es este concepto? Doterra es una compañía que hace o extrae aceites esenciales puros. Me encanta porque traen cada aceite de su región nativa. Por ejemplo, la lavanda viene de Francia porque Francia tiene el subsuelo y las condiciones climáticas apropiadas para que crezca ahí. Eso hace que sus productos sean mucho más potentes porque vienen de su lugar de origen. Además, son de grado terapéutico puro certificado. Eso hace también que sean comestibles la mayoría de ellos. Por ejemplo, en este caso, este se trae menta, limón y lavanda. Los tres son comestibles. Tienen muchas maneras en las que los puedes usar. Entonces, los he ido incorporando a mí. En mi vida, también en mi práctica como coach e incluso te puedo decir hasta que he ido sustituyendo mi botiquín por aceites esenciales. Entonces, esto es como dices. O sea, como aceite, yo me lo voy a untar, pero también lo puedes consumir. Exacto. Siempre hay que verificar la etiqueta y claro, hacer todo de la mano con tu médico. En mi caso, estoy feliz porque mi médico los usa y los recomienda. Perfecto. Entonces, teniendo ese respaldo, también siento yo esa seguridad de que estoy haciendo las cosas bien. Yo cada vez lo veo más y me da muchísimo gusto que podamos llegar a ese balance. Claro. Yo en este caso, mi doctor de cabecera, que es mi pediatra y el pediatra de mis hijas también, los usa y los recomienda. Claudia, cuéntanos, ¿vamos a poder encontrar más información acerca de Oterra? Porque ya nada más nos dice como que un poquito nos tenemos que despedir para poder seguirte y poder encontrar más información de esto en tu página. Claro, lo pueden encontrar en mi página. También pueden ir a mydoterra.com, diagonal, de alimento a tu interior y ahí encuentran toda la información o pueden contactarme por mensaje, por inbox. Siempre contesto mis mensajes. Voy a cerrar con una reflexión que a mí me vuelve a jalar las orejas cuando a veces me ando saliendo un poquito y es el, considera si lo que estás comiendo hoy te va a dar la salud que tú quieres pasado mañana. Pasado mañana. Pasado mañana. Mañana no lo vas a sentir. No. Más que si acaso la lonjita, pero la salud que te va a dar pasado mañana. Exactamente. La verdad que me dejaste algo el día de hoy. Yo tenía contemplado el tema para algo de salud, cómo alimentarnos en cuestión de nutrientes, algo que te ayude físicamente, pero mencionaste algo muy importante y es alimentarte interior y ese concepto me lo quedo. Espero que ustedes también les haya abierto por ahí y se haya aprendido por ahí un poquito. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Amigos, gracias por habernos acompañado en Café con Ellas TV. Te esperamos en la siguiente cápsula.